Música Estamos siempre los sábados y también estamos la lunes a viernes de 6 hasta la 10 de la noche o un poco más y bueno estamos a full digamos arrancando con todo, con nuevos proyectos y con nuevos compañeros y con algunas producciones más. ¿Hace cuánto que ya estás trabajando acá en esta feria? ¿Que venís todos los sábados y ahora durante la semana? Hace más de 5 años digamos como primero empecé con el dibujo, que era el oficio digamos, lo mío era el dibujo y en repente empecé a producir tela digamos para combinar el dibujo con la tela porque me pidieron mucho bandera así pintada, estampada, pero empecé a producir pintura con tela y ahí me dijeron si podía estampar campera, bolso y ya empecé con la producción de bolso, manos, esas cosas. ¿Y cómo aprendiste este oficio? Justo entré en la EPA 10 en un taller de costura, mi profesora Gaby Quilapán, ella fue mi profesora de costura, corte de confección y algún otro tipo de sastre. ¿Vos vivís de esto? Sí, sí, vivo de esto. ¿Y te alcanza con la comercialización en la feria o tenés que ir rebuscándotela también por otras ventanas comerciales? Sí, cuando me quedo digamos sin clientes trato de buscar clientes, compradores y ahí trato de buscar digamos, lo bueno es que tengo algunos clientes permanentes digamos, no solo hago bolso, cartuchero, funda digamos, tablets o manoplas, también hago delantales, confección de cortinas, algunos chalecos de pesca, algunas confesiones más. ¿Te sirve este espacio, la feria de productores y artesanos locales para mostrar tus productos, para hacerte conocer además de vender? Sí, la verdad que me ha ayudado bastante digamos, este lugar digamos, me ha ayudado, la verdad que me ha servido bastante digamos, aparte que me ha recibido tanto como compañero digamos, como vos me ha recibido bien, así que eso se lo agradezco digamos, principalmente a vos y a los compañeros de la feria que me han recibido bien acá en este puesto. Contame un poquito los productos, los precios que tenés. Sí, tengo algunos productos digamos, como cartuchera que salen digamos 40, algunos son plastificadas, reforzadas, gabardinas, estampadas, hay tanto para hombre como mujer. Después tenés bolsos, estampados, algunos bueno, pintados, yo no me queda más porque la he vendido. Y perdón, ¿los estampás y los pintás vos? Sí, la confecciono la tela, digamos, compro digamos tela de lienzo crudo, de algodón y la confecciono yo y los pinto, la hago estampado, echa pintura permanente digamos, los pinto con pincel y eso. ¿Qué son estos productos? Son fundas celulares, también digamos hay de hombres, de mujeres, digamos de todo tipo, lo que sí muchos me han comprado digamos no solo para celulares sino para anteojos digamos. Ah, es buena idea, salieron para celulares y ahora se usa también para anteojos, ¿qué precio tienen? Estos tienen a cualquiera de estos así 40 pesos, igual que la funda digamos para tablet. Esto lo hice especialmente para tablet, pero digamos eso como siempre pasa con los antiguos, digamos con las fundas celulares también han comprado mucho para los anteojos de esquí, digamos por su estampado, por su reposura y todo eso. ¿Qué son estos productos y qué valor tienen? Estos son manoplas para pava, también sirven para apoyar la pava y combinan mucho sus colores, camuflados, también tienen gran variedad, también vendo servilletas. La verdad que esto, todos los diseños que yo hago, la costura, el corte tela, yo compro la tela, yo hago la confesión, las medidas, desde la tela hasta el hilo de aguja, todo hasta el hilo lo compro todo acá digamos. Un llamado de atención también para cabañas, hoteles, resort, tal vez lo que son servilletas y cortinas, otros productos, ¿has tenido ese tipo de clientes? Sí, lo que sí me han pedido mucho, confesión de cortina y juego de toallas, digamos. Lo bueno es que me han visto acá, en el puesto de artesano, de producción acá, porque he dejado folletos y eso y cuando han visto, digamos, cuando han visto los folletos y las fotos, me han, digamos, han visto, digamos, gran variedad y lo que sí, siempre han venido a verme por si yo hacía estos materiales, porque muchos no me creen que yo haga cofesión de costura. Bueno, como todos los sábados a la mañana, los esperamos de 9 a 2 de la tarde y después, como va a ser todo el verano, ¿no? Tanto gente de la comunidad, de San Martín de los Andes, como todos los turistas, todos los días, de lunes a sábado, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Gracias por venir y son todos siempre bienvenidos, tanto nuevos feriantes como clientes. Recordemos también que todos los sábados, a partir de las 11 de la mañana, hay un grupo de payasos que dan un show muy lindo para venir a ver con todos los chicos. Bienvenidos siempre. Gracias.